We are the warriors that build this town of dust Pa' qué me vas a amar si yo te dije adiós Y yo no voy a hablar mal Te puedo perdonar pero nunca olvidar No me hables bonito Vuelvo y repito Pa' qué me vas a amar Si yo te dije adiós Si ya me despedí de ti Yo no voy a hablar mal Yo no voy a hablar mal Dos mil años más tarde Ahí va para Jerry Will acá Ok, excelente Quedan 14 Magi o algo ¿Quién es Magi o algo? Lo más que entretengan ustedes a esos vatos ahí Lo más que yo mato al Will se cabe, ¿verdad? Pa' que estén truchas Te canto Tuve mis errores Eso me hace humano Pero afrontarnos Ya, ya, que denme y llename la manada Que no tengo nada de manada Quieso que hará Hablan, hablan Déjalo que muera Ya, Lural, ahí el Bruno Roulet y ya Ellos buscan derrumbar lo nuestro Ya maté al Will seca El portal negro, marico Aquí norte, norte, izquierda, marico ¿Sabes? Ajá, antes de entrar te lo tomas Y ya matas el minivo Ya lo maté otra vez, güey Perfect Te lo tomas